Las mujeres durante siglos han sido las principales promotoras y constructoras de los rituales artesanales de las comunidades. Además, en estos tiempos cambiantes se ubican como las principales gestoras de iniciativas económicas derivadas de la actividad artesanal para impulsar la economía y la tradición. Este es el caso de la actual mamá alcaldesa del Cabildo Inga de Medellín, quien por medio de este oficio garantiza la permanencia de esta herencia cultural. Aquí en Colombia somos un país pluricultural donde habemos indígenas, raizales, palenqueros, hay de todo y por las venas de muchas personas, aunque no lo saben, corre mucha sangre diversa. Hay mujeres muy brillantes que tienen muy buenas ideas y pueden hacer muchas cosas por las mujeres indígenas. Entonces, estoy en un proceso, soy una de ellas que quiero hacer valer mucho la mujer, quiero que la mujer se vea reflejada porque la mujer teje, la mujer trabaja, la mujer cuida niños, la mujer hace muchas cosas. O sea, las mujeres somos multifuncionales. Ese amor, esa cosa que las personas valoren más todo lo cultural y la riqueza que hay en Colombia, que es mucha. Hace un poco más de dos décadas, Clara Isabel Ávila Ramos llegó a la ciudad desde Manta, Cundinamarca. Aquí se ha dedicado a tejer sus palabras, sus pensamientos y emociones a través de su accionar como lideresa indígena, pero también teniendo como ley diaria una de las costumbres más fuertes de su pueblo originario. El arte del tejido, una actividad practicada por mujeres de la comunidad Inga y Kamsá del Valle de Sibundoy. Para ellas, tejer es una labor de transmisión de conocimientos, proverbios e historia. Es el legado de que se transfiere a los collares, a las manillas. Esto es como la escritura antigua de la comunidad Inga y Kamsá, porque nosotros todos estos diseños ya los realizábamos en el chumbe. Entonces, por lo menos aquí está el gobernador, sus cabildantes y la chagra del maíz, que conforma toda la comunidad. Entonces, es como no dejar perder esa escritura ancestral y que pueda prevalecer de generación en generación. El pueblo Inga considera la actividad de tejer como todo un arte, donde la creatividad nace de reconocer y valorar el pensamiento basado en la tradición, como la herramienta que permite vislumbrar, augurar y fortalecer el tiempo presente y futuro. Al ser humano, ¿en qué le ayuda? Por lo menos muchas personas, cuando llegan a la adultez, empiezan a sufrir de Parkinson y de otras enfermedades. Cuando usted teje, usted entretiene su mente, usted transcribe lo que siente hacia el tejido. Entonces, es una forma de mejorar y darnos calidad de vida. Y es que las artesanías también son otra manera de cuidar la naturaleza y establecer un vínculo con ella. Estos tejidos que uno trabaja, esto es ya hecho de vidrio. Entonces, una es algo que uno transmite y también cuida la naturaleza porque es algo que se está, que se recicla y se trabaja de una forma bonita. En aretes, pulseras, collares, prendas de vestir y cuadros, esta mujer indígena cumple placenteramente con uno de sus objetivos de vida, representar y rendirle homenaje a la Suma Alfa desde su quehacer tradicional. La Suma Alfa para nosotros, o Alfa Mamita, o Pachamama, que le dice, para nosotros es algo muy importante porque la tierra es en la cual podemos estar, la que nos da el alimento, transmite una historia. Entonces, comienza con la historia del médico tradicional. En la mayoría de collares y esas cosas, plasmamos las aves, porque las aves es algo muy importante para nuestro entorno natural. Por lo menos la guacamaya. La guacamaya es una ave muy representativa para la comunidad inga, porque las aves también tienen espíritu, recogen semillas, las transportan a otro lugar. El rombo, porque va vinculado tanto con el vientre de la mujer como con la pachamama. La estrella es la conexión del ser humano con el universo. Quiero mucho la naturaleza y quiero mucho las aves. La naturaleza, porque los árboles, si usted se pone a ver, un árbol tiene mucha historia que contar. Cuántos años, cuántas personas no han pasado y no, por ahí lo han tocado todo eso. Y si él pudiera hablar, pues muchas historias contaría. Las flores, porque me gusta el colorido de las flores, el aroma de las flores. Yo creo que es como aprender a amar ese pedacito que nos alimenta y en el cual vivimos. Predominan los colores fuertes, los cuales simbolizan los elementos de la naturaleza. Con cada composición invocan al universo. La comunidad inga, ¿por qué usa colores tan fuertes? Los colores fuertes son porque son alusivos al arco iris. El arco iris es el taitacuichi, que quiere decir el dios ancestral de las comunidades. Y también el azul, porque se relaciona mucho con el cielo, con el agua. En el espiral, como le decía, se relaciona más que todo al arco iris, ¿cierto? Entonces siempre se tejen colores fuertes y se van desvaneciendo. Siempre trato de tejer muy vivo, pero siempre cuando hago una manilla o un collar, lo hago intencionado de que la persona le guste, que la persona que lo lleve quiera, sienta ese amor por la naturaleza, por la tierra, por las culturas indígenas. Bordado en chaquira, bordado en cinta y la pintura en madera. Estas son algunas de las técnicas de Clarisabel. La pintura en madera, primero para poder realizar un cuadro, algo que quiera diseñar, dependiendo si quieres los colores fuertes, comienzas con la pintura negra, ¿cierto? Entonces echas la basecita negra, la dejas que se seque y ya comienzas a utilizar los otros colores. Ya depende si también le gusta pintar en degradé, entonces uno comienza con los colores fuertes, comienza a combinar y le va dando el diseño a la pintura. Y el bordado, el bordado si ya es en cinta, entonces uno comienza según la figura que vaya a realizar, lo empieza a entretejer y lo va diseñando. La chaquira, usted se piensa un diseño, por un ejemplo, pues usted se piensa este diseño. Entonces uno comienza a armarlo y pues empieza con los colores. Al principio, si cuando quiere uno algo puntual y que le quede bien pulido, uno arma y desbarata mucho. Entonces hasta que ya saca el diseño que usted quiere. Hilo a hilo, con agujas y chaquiras, esta mujer teje toda una tradición milenaria que ha unido a la madre tierra con las sociedades. Pincelada a pincelada, la mamá alcaldesa despierta el orgullo de contar el territorio, el bienestar otorgado por estas comunidades llenas de sabiduría. Pai mamita, Pai señorcito, suma causay. ¿Qué se busca dentro de esto? Ese buen vivir, buen vivir entre todos, en unión, en trabajar juntos por fortalecer algo, por sacar algo bueno adelante, porque las culturas se vean reflejadas, porque no haya racismo ni hacia las comunidades negras, ni hacia los indígenas, ni hacia los palenqueros, sino que ese reconocimiento de que todos llevamos un pedacito dentro de sí mismos y que todos debemos trabajar en conjunto y ayudarnos por un bien de todos.